No, no, no Ay, Jehová cantaré en mi vida Ay, Jehová cantaré día y noche ¿Quién crees sin olvidar? Ay, Dios, como mi Dios, tan grande es tu amor En su poder no te dejaré de alabanza Testificaré a mi Dios poderoso Aleluya Te adoro el gato Oh, para Dios Ay, Jehová cantaré en mi vida Ay, Jehová cantaré en mi vida Ay, Jehová cantaré día y noche ¿Quién crees sin olvidar? Ay, Dios, como mi Dios, tan grande es tu amor Sin su poder no te dejaré de alabanza Testificaré a mi Dios poderoso Aleluya Aleluya A la Biblia De la Biblia